Y con esto nos vamos hasta Caborca, Sonora, mi compa Julián, dice, ¡Marcle mi viejo! ¡Hola mi compa Jera! Si miran que ando ensillado Porque confianza no traigo Ando bien, miro algo raro La copa de oro viene tronando Dicen que van a quebrarme Miren como estoy temblando Como a Dios gastan su vida Yo me la paso, la me hago sano ¡Gracias a mi compa Julián! Caborca, Caborca, Sonora, mi compa Negocios de arriba abajo Contratos siempre firmando Apoyando al buen amigo Donde hay talento siempre hay trabajo La piedra es una bella dama Lo que mi sangre revienta En este mundo no hay nada Que una mujer ve entre mis rejas Ya con esta me despido Forjándome un buen gallardo A los dos para mi clica Con los que a diario paso quemando Animo, mi compa Animo